Sí, muy contento, con ganas. Llevo cuatro días sin entrenar y parece que hace una vida. Pero vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de hacer una buena temporada y hacer disfrutar a la gente que venga a vernos. ¿Qué te pidió Fernando principalmente cuando dijo venía a sumarte olímpico? Nada, hacer mi juego, mi experiencia. Voy a ser un jugador importante en el equipo. Así que vengo contento por eso, por esa confianza. Y sobre todo porque hay madera para hacer una buena temporada. ¿Qué viste por lo menos en este amistad o el primer encuentro con el equipo? Bueno, un equipo que va a correr mucho, que quiere una defensa dura, pero quiere sobre todo hacer énfasis ya de correr mucho la cancha, de jugar, de aprovechar la capacidad notadora de Maculo y sobre todo la energía que tiene el equipo.